Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de cómo ayudar al cuerpo a desintoxicar usando elementos sencillos como decir el sodio, como la sal. Por aquí voy a enseñar una imagen en un momento. Fíjense, este concepto que se explica aquí es el concepto de la osmosis. La osmosis es el principio de física donde una sustancia de la cual hay más densidad en un lado siempre va a tratar de irse hacia el lado donde menos densidad hay. Aquí podemos ver una cierta densidad. Acá hay más densidad a un lado porque hay más moléculas de azúcar o cualquier otro compuesto y entonces como hay una membrana permeable pues la sustancia va a buscar hacia el lado donde todavía pueda escapar, ¿no? Así que básicamente todo lo que en un lado está más fuerte, más concentrado, a un lado más débil, más escaso, pues va a hacer que entonces se traten de equiparar, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. Ese proceso se llama osmosis. Dentro del cuerpo humano se necesita un equilibrio y todo en el cuerpo siempre anda buscando ese equilibrio que se llama homeostasis. Ese homeostasis es el equilibrio perfecto que siempre anda buscando la naturaleza. Voy un momento y voy a ir a la pizarra para explicar cómo se utiliza la desintoxicación con sal. Aquí lo vemos, fíjense. Cuando el cuerpo tiene un espacio cerrado. Cuando digo cerrado es hay unos poros y demás que pueden sacar sustancia, líquidos, sudor y demás, pero la realidad es que el sistema del cuerpo es un sistema donde está contenido, todo está contenido. Cada sustancia dentro del cuerpo está dentro de una célula. Dentro de la célula, pues ahí hay líquido, hay sustancia y demás. Dentro de esa célula es parte de un órgano más grande y entonces al estar compuesto de distintas células y cada una con su membrana el líquido está dentro, 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 dentro y cada una tiene, es como si fuera una pequeña piscina, como si fuera una alberca, una pequeña alberca cada célula, ¿no? Pero esa célula como compone un órgano más grande, como decir del hígado, que estaría por aquí por el lado, ¿no? Pues todo el cuerpo como tal está compuesto de células y cada célula está compuesta de cierto líquido y de una membrana que sostiene eso, ¿no? Ahora, cuando uno quiere desintoxicar el cuerpo, el tóxico ocurre porque las células no viven independientemente. Las células todas están flotando como en un mar. En ese mar, ese mar se llama, se llama el líquido intersticial. Ese líquido intersticial es como si fuera un mar que rodea todas las células del cuerpo. Cuando la célula empieza a tener tóxicos y no puede salir de ello, lo que hace es que empieza a acumular esos tóxicos alrededor de las células porque no tiene forma de sacarlo y ese cuerpo ahora se vuelve un cuerpo tóxico. ¿Qué es un cuerpo tóxico? Es un cuerpo cuyo líquido intersticial, que es ese mar que baña las células, está lleno de tóxicos. Ese es el sitio donde las células… Como la célula está viva y tiene que consumir su alimento y también tiene que tirar su excremento para afuera, digamos su pipi y su caca, todas las células están vivas, pues cuando no pueden salir de ello lo que hace es que lo van acumulando alrededor, ¿no? Y la forma en que un cuerpo se pone tóxico es simple y sencillamente que no hay una salida eficiente para los desechos del metabolismo de cada una de las células. Cada célula al igual que usted y al igual que yo está viva. ¿Cómo está?